bienvenidos el día de hoy vamos a estar hablando de una de las preguntas más frecuentes que nos hacen y es a qué temperatura debemos tomar la cerveza y obviamente vamos a hacer la diferenciación dependiendo del estilo de cerveza a qué temperatura se debería tomar así que quédense hasta el final del vídeo para los que no nos conocen nosotros somos vivir y queremos construir un mundo con mejor cerveza yo soy tomás si será un certificado tenemos unos cursos que están muy interesantes y pueden aprender muchísimo de cerveza acá abajo en la descripción les dejamos el link así que vamos a arrancar no se olviden suscribirse dejarnos like y sus comentarios ahora sí vamos a entrar a hablar de estos temas que tienen muchas variaciones y que son súper interesantes de uno de los temas que más nos preguntan primero tenemos que volvernos para entender la diferencia entre los sabores y los gustos solamente hay cinco gustos básicos que perciben nuestro sistema del gusto estos son ácido dulce salado amargo y umami cuando el sistema del gusto se combina con el sistema olfativo ahí es donde se generan los sabores y los sabores y son infinitos una regla general de cualquier tipo de análisis sensorial y sobre todo en cerveza es que mientras más fría sea la cerveza menos vamos a poder percibir estos gustos básicos vamos a ver que hay unos casos donde esto va a ser positivo y hay otros casos donde por el contrario va a ser negativo y no nos va a dejar catar bien la cerveza por otro lado otra regla general que tenemos es que vamos a agarrar el grado alcohólico la cerveza y le vamos a sumar un par de grados de temperatura esto quiere decir que mientras más alcohólica sea la cerveza normalmente la vamos a tomar a un poquito más alta temperatura obviamente hay excepciones a la regla y ahorita las vamos a ver más adelante para aclarar este tema muchísimo más arranquemos por el mundo de las lagers las lagers normalmente son cervezas más ligeras con una tomabilidad mucho más alta más refrescantes que limpian el paladar bastante bien y esas cervezas normalmente las vamos a estar tomando alrededor de 4 grados obviamente el mundo de las lagers es muy amplio pero en general las lagers las vamos a tomar a 4 grados cuando pasamos al mundo de las ales vamos a diferenciar algunas categorías tenemos cervezas que pueden ser ácidas tenemos cervezas que pueden ser más amargas o más lupuladas y tenemos cervezas que pueden ser más maltosas sumando a la regla que ya hablamos de que cervezas más alcohólicas van a mayor temperatura también vamos a sumar la otra regla que es mientras más maltosas sean las cervezas a mayor temperatura se van a acatar entonces arranquemos por el mundo las cervezas maltosas que les acabo de decir si tenemos una cerveza maltosa de alta graduación alcohólica nos podemos ir hacia los 12 grados de temperatura 12 grados celsius podemos estar hablando una imperial stout de cervezas de este estilo que son mucho más alcohólicas y mucho más maltosas esto nos va a permitir percibir mucho mejor toda esa maltosidad toda esa riqueza que trae la maltosidad todo ese dulzor residual que hay ahí todas esas notas de caramelo de toffee de nueces todo se va a resaltar a una mayor temperatura y el alcohol también consta esa mayor temperatura va a entrar a jugar y aportarle complejidad a la cerveza continuando las cervezas de el grupo de cervezas maltosas si tenemos cervezas que son maltosas pero tienen menor graduación alcohólica como por ejemplo esta que es una porter que está alrededor de los yo les voy a decir acá estamos en 5 grados de alcohol entonces normalmente cervezas maltosas que estén por debajo de los 6 grados las vamos a tomar un poquito más frías que las de mayor graduación alcohólica podemos estar pensando en los 8 grados acá les voy a dar otra regla general normalmente no vamos a catar cerveza por encima los 12 grados van a escuchar en algunos casos de cervezas incluso hacia los 13 14 grados yo no recomiendo por encima los 12 grados porque acá por encima los 12 grados ya puede estar muy caliente la carbonatación se empieza a perder recordemos que la gasificación de la cerveza mientras más alta sea la temperatura más se empieza a perder y eso también puede afectar la experiencia sensorial el alcohol también mientras más caliente esté puede terminar tornándose más punzante o más fuerte lo mismo con notas amargas entonces no recomiendo nunca por encima de dos ya hablamos de todo el tema de maltosidad vamos a hablar ahora de las cervezas amargas cuando hablamos de cervezas amargas es súper importante tenerla en cuenta la temperatura porque hablemos por ejemplo de una ipa o una doble ipa una doble ipa pudiera tener una graduación alcohólica más alta y según la regla que les dije al inicio deberíamos tomarla más caliente pero acá entra la excepción a la regla como una cerveza tan amarga si subimos la temperatura lo que vamos a hacer es resaltar la maltosidad de esa doble ipa que siempre tiene un buen cuerpo de malta para balancear el lúpulo vamos a resaltar mucho más eso y podemos empezar a perder las notas del lúpulo que queremos notar en una doble ipa entonces acá vamos a hacer una excepción en las cervezas lúpulas y vamos a tomar un poquito más frías si hablamos una cerveza lúpula que tiene como una doble ipa o que son más altas en alcohol podemos tomarlas alrededor de los 6 grados 7 grados y eso nos va a permitir percibir todas esas notas del lúpulo que van a estar ahí presentes si hablamos de cervezas lúpulas como por ejemplo una american pale ale que son cervezas lúpulas pero de menor graduación alcohólica podemos tratarlas casi que similar a una lager donde podemos tomarlas a 4 grados nos va a permitir percibir todas esas notas del lúpulo pero dándole mucha tomabilidad a esa cerveza ahora vamos a pasar a hablar de las cervezas tipo sour o las cervezas que son ácidas acá vamos a hacer una diferenciación entre las cervezas ácidas que tienen menor graduación alcohólica y que son de una acidez un poco más limpia y vamos a hablar de las cervezas sour que son de una acidez mucho más marcada y con notas de mucho más carácter de fermentaciones por ejemplo de bertanomisis o de pediococo que tiene mucho más carácter vamos a hacer estas dos ramas hablemos primero las cervezas ácidas que tienen menor graduación alcohólica y que tienen una tomabilidad más alta que son normalmente acidificadas con lactobacillus y esto les va a dar una acidez mucho más limpia acá podemos estar hablando una berliner weiss podemos estar hablando de una goce que en algunos casos incluso van a tener adiciones de frutas y que van a ser cervezas donde buscamos una tomabilidad mucho más alta y mantener la refrescancia característica de estos estilos este tipo de cervezas podemos tomarlas a 4 grados como si fuera una lager va a permitir que se sienta la acidez va a aligerar la acidez dándole muy buena tomabilidad sin que sea una acidez muy punzante o muy marcada y vamos a sacar todo lo bueno de ese estilo de cerveza con una alta tomabilidad resaltando si hay frutas resaltando esas notas de la fruta y donde va a haber un buen balance entre el dulzor que puede haber presente de una fruta y la acidez de esa cerveza ya luego pasamos a las cervezas mucho más complejas donde podemos estar hablando de cervezas tipo lambic o cualquier otro tipo de cerveza con fermentación espontánea donde puede haber pedido coco donde puede haber betanomisis donde van a ser fermentaciones mucho más complejas que queremos resaltar para esto y para poderlas resaltar y poder percibir todo eso vamos a subir la temperatura acá ya nos podemos ir a 8 10 incluso 12 grados dependiendo del tipo de cerveza y esto nos va a permitir que se sienta la acidez va a estar ahí presente va a ser marcada sin que llegue a ser excesiva y al mismo tiempo nos va a permitir sentir todas estas notas características de la fermentación dependiendo la levadura que tengamos o de la bacteria que agregamos en la cerveza y esto va a hacer que la experiencia sea mucho más rica muchas veces estas cervezas añejas en barrica tienen fermentaciones donde están por años o por muchos meses en contacto con la cerveza y produciendo mucho carácter si las tomamos muy frías vamos a perder gran parte de esa experiencia que queremos notar para entender todo esto que acabamos de explicar que puede ser mucho contenido vamos a hacer un ejercicio práctico tenemos a edu acá atrás de la cámara tenemos una chocolate porter listo y tenemos una chocolate porter que va a estar más o menos a 4 grados y luego tenemos otra que va a estar alrededor de 8 o 10 grados vamos a traer a eduardo lo vamos a poner acá en cámara vamos a probar las dos cervezas y él nos va a contar qué siente de diferente entre estas dos cervezas para que entiendan la importancia de catar las cervezas a la temperatura correcta dependiendo del estilo de cerveza que sea bueno acá tenemos a edu entonces vamos a hacer el experimento la cerveza que él tiene en la mano está más o menos entre 3 y 4 grados y esta otra que tengo yo acá está entre 8 y 10 grados entonces haz la carta primero primero que estoy acá nervioso primera vez que salgo yo oficialmente no ha salido en ningún vídeo nunca bueno eso pasa cuando está Dani hay que ver cómo resolvemos vamos a ver esta es la más fría vamos a ver qué me espero yo voy a ver creo que es importante decirlo yo no soy un experto en cerveza con ustedes obviamente en este proyecto he aprendido mucho pero es chévere para que lo hagan en la casa y decirles cómo lo hicimos metimos una en la nevera y otra en el freezer medimos las temperaturas y ahí ustedes lo pueden hacer en su casa para que vean las diferencias y como les digo no soy experto vamos a ver qué es lo que yo siento arranquemos con aroma ok voy diciendo que hoy sintiendo como quieras como quieras o pruebas las dos y después las comparas con tu presión vamos uno a uno ok en aroma esta huele muchísimo más que este ok el aroma en esta la derecha si esta es la que está más a temperatura ideal según lo que debería ser y esta es la que está más fría si no no siento nada el cuerpo la siento más liviana que me parece raro porque es una porter este es porter porter totalmente más más liviana no sé si eso está bien sabes me pasa mucho más rápido ok tiene más tomabilidad mucho menos cuerpo y la espuma siento menos en esta siento como que más el cosquilleo sientes el gas ahí presente el gas presente un poco más en esta que en la sí y ya en cuanto sabor la malta en cuanto a sabor disminuido disminuido se siente pero muy disminuido en comparación a esto ok este la siento sabe bastante a chocolate también la malta el amargor que me deja como en el en la lengua en el paladar mucho más acá que acá prueba tú a ver qué es lo que tú sientes que ahora sí al experto el aroma para mí sin duda o sea no se siente acá no se siente el chocolate prácticamente nada nada y acá se siente si tú me la pones a ciegas y luego así al ver creo que si sabes que una cerveza negra pero no dirías que un leche de cerveza con chocolate acá por el contrario si sientes de un alcado el chocolate está mucho más presente sí creo que esa diferencia grandísima sabor si en boca le sientes algo de las maltas y todo normalmente de nuevo creo que se pierde el cacao se pierde el chocolate se vuelve mucho más tomable a mí me impresiona es eso del cuerpo el cuerpo se baja a la mitad a la mitad a la mitad tiene mucho menos cuerpo y yo no sé si hasta visualmente si lo pudieran ver pero es que visualmente se siente menos viscosa no sí sí puede ser si yo la veo como menos también es que esta tiene mejor retención de espuma cuando está más fría el seo se queda más encapsulado acá el seo alcanza salir un poco más y forma mejor espuma por eso la veo así pero si una diferencia impresionante acá resalta mucho más los sabores está mucho más presente y demás ahora si hiciéramos el mismo ejercicio con una ipa por ejemplo acá le estaría sintiendo a la ipa más maltosidad no le sentiría tanto el lúpulo está de pronto no la hubiéramos probado a 4 sino que hubiéramos probado a 6 o algo así claro y hubiera resaltado más el amargor el lúpulo todo entonces es súper interesante este ejercicio nunca lo había hecho yo yo nunca lo había hecho para que lo hagan en casa cuéntenos si lo es todo y súper sencillo fácil una el freezer otra en la nevera una en el congelador una en la nevera no por mucho tiempo porque tampoco la quieres congelar y si pueden tener un termómetro para medir para que sea de temperatura correcta y con eso pueden diferenciar la misma cerveza dos temperaturas diferentes cómo cambia la experiencia y se van a dar cuenta de que cambia totalmente o sea yo nunca lo había hecho con la misma cerveza así una al lado la otra nunca lo había hecho me gustó mucho ejercicio dejen los comentarios si se animan y lo hacen como les va háganlo no como una porter háganlo con y unas instrucciones rápidas si lo hacen con una lager pueden ver 4 grados es la opcional y la otra más fría 4 grados sería ideal para una lager y de pronto la pudieran probar a 6 u 8 y para ver cómo la diferencia maltosa con una ipa maltosa entonces pueden tener una a 10 grados y otra entre 4 y 6 con una ipa pudieran tener una que esté a 6 grados y de pronto una pueden hacer el ejercicio incluso una que esté a 6 grados una que esté a 4 y una que esté a 10 o 12 y se van a dar cuenta para ambos extremos ese ejercicio también sería muy interesante entonces anímense a hacerlo dejen los comentarios cómo les va qué resultados vieron cómo lo perciben qué diferencias hay y bueno no hay un tip tonto final es que cuando a veces se traen la cerveza muy fría siempre lo veo a ustedes y una vez les pregunté y es calentar la calentar un poquito con la mano alentar un poco para poder llegar a esa temperatura donde se pueda percibir percibir los mejores los atributos que tiene que debería ser 100% la calientas un poquito y eso ayuda muchísimo y ya como para cerrar también a la final la mejor cerveza como más te guste esa cerveza que está fría no está mala sabe rico cuando hablamos de temperaturas son las temperaturas ideales para cata son las temperaturas ideales para percibir los aromas y sabores al máximo no quiere decir que sea la temperatura ideal para sentarte a compartir con tus amigos son cosas diferentes ok hay contextos donde tú estás sentado o estás en otro ambiente lo que sea y quieres tomarte algo con mayor tomabilidad que pase más fácil lo que sea te la tomas un poquito más fría y esto es ya hablando como de cata y de percibir los mejores aromas y sabores posibles que ojalá siempre tengamos una buena cerveza pues lo hagamos así claro pero depende del contexto de como para hacer esa aclaración entonces dejo su like si les gustó déjenos sus comentarios cuéntanos cómo les va el ejercicio qué tal la participación de eduardo si lo quieren ver más en vídeos para que lo tengamos en cuenta y nos vemos en una siguiente oportunidad no se olviden de dejar los likes suscribirse y bueno por un mundo como cerveza salud salud que esperas para darle clic oye dale clic en serio dale clic ahora mismo